La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ordenando reabrir la investigación del llamado caso Dina para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil en 2015 de la entonces asesora de Iglesias y en la posterior difusión de su contenido. En un auto de este mismo jueves, la sección tercera ordena al titular del juzgado central de instrucción número 6, Manuel García Castellón, retomar la investigación de esta pieza separada del caso Villarejo, otorgándole una prórroga de dos meses. Según recuerda la sala de lo penal, Iglesias solicitó continuar las pesquisas para esclarecer si el robo del móvil fue obra de Villarejo o consecuencia de una orden que le fue dada por algún superior en el marco de una operación realizada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.